Bueno, dentro de esta mesa de trabajo que habíamos planteado al Ejecutivo y que se nos había otorgado desde hace ya casi más de un mes, bueno, distintas alternativas fueron de que esa mesa de trabajo no se pudiera articular como corresponde, teníamos algunas cuestiones sobre eso y también sobre los trabajos que se estaban realizando por la cuestión de que los recursos que se estaban destinando para la zona no solo no eran insuficientes, sino además no eran los adecuados para dar la solución de fondo que se necesita. Hoy planteamos que si viniera a hacer una reunión dentro del territorio para que se vea realmente y físicamente la situación que viven barrios como Parque Independencia, porque esto es una cuestión de emergencia sobre emergencia y de ahí que surge exactamente lo mismo, la falta de recursos que tiene el municipio para dar la solución definitiva y de fondo que está buscando la zona. Y es por esto que nosotros planteamos seguir trabajando dentro de las posibilidades y una mejor disponibilidad de lo que es la parte municipal, pero también acompañar el reclamo que también está haciendo el intendente en La Plata para que se gestionen los recursos necesarios dada la emergencia que tiene tanto esta zona sur como la zona norte, pero sabemos que hay otras zonas de Mar del Plata periféricas que también tienen esta situación. Nosotros puntualmente de nuestra zona sur vamos a acompañar el pedido del intendente en la cuestión de gestiones que se hagan la posibilidad de hacer infraestructura dentro de la zona que le dé solución a las problemáticas que estamos teniendo. Esta es puntual vial para podernos llegar a poder estar posicionados y poder empezar a tratar las otras problemáticas o asignaturas pendientes que tiene la región que no nos logramos sentar a plantear esto porque siempre estamos en la emergencia de la emergencia. ¿Cómo se contiene al vecino ante esta realidad de calles intransitables y falta de recursos en el municipio? Y creo que, bueno, nosotros hemos planteado en ir los referentes, tomarnos esta cuestión de ir hasta la puerta del municipio, solicitar las reuniones y que nos vean movilizados porque lugares tan problemáticos como Parque Independencia, Santa Rosa del Mar, Nuevo Golf, están realmente en estado de emergencia total donde hay gente que no puede salir de sus viviendas. Entonces esas personas, cuando ven que no llega la respuesta, pueden llegar a tener brotes violentos porque realmente se ven violentados en sus derechos.